Prometen abonos pequeños con intereses congelados, son algunos bancos, mueblerías y tiendas departamentales que encuentran en el consumidor la empresa ideal para desfalcarlos y es que aventurarnos en un crédito le podría implicar a pagar hasta tres veces más el valor de su producto. Si tú agarras el CAT de las tarjetas de crédito, ronda el 60-61% anual. Las tiendas o los comercios tienen CAT del 80-90%. En un ejercicio de TBC Noticias para acudir a diversas mueblerías y tiendas departamentales para comparar intereses en un refrigerador de 16 pies y dos puertas en la mueblería de algunos chiquitos el precio de contado es de $8,300 pesos, pero así en semanas al costo aumenta hasta $14,000 pesos. Donde sí te alcanza, el mismo refrigerador cuesta $11,400 pesos, pero las mensualidades por casi dos años casi duplican el costo para un pago inicial de $23,000 pesos. Mientras que en la tienda departamental, que es parte de tu vida, el costo se sube hasta $13,300 pesos al contado, pero el pago durante el mismo periodo sube hasta el 64%. Para 10 millones de mexicanos que perciben desde un salario mínimo y cuentan con algún tipo de seguridad social, el Infonacot ofrece la tasa de interés más baja del mercado. El Infonacot está poco más de 25 puntos por debajo de esa tasa de interés. Te podemos prestar hasta 4 meses de tu sueldo y si usas el crédito en efectivo cerca de dos veces y medio meses de sueldo. Hasta hace dos meses, el crédito Infonacot se recibía en 159,000 establecimientos en todo el país. A partir de la función del MasterCard con la tarjeta Infonacot, se podrán recibir en cualquier establecimiento del país y se espera que para el buen fin se otorguen hasta $150 millones de pesos. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.